¡Hola, Lewis! Gente de Shushu, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez les traigo ya al fin la siguiente parte de Dishonored Definitive Edition. Y bueno, antes que nada vamos a subirle el volumen, porque pues yo no quiero subirle un poco más el volumen, como que no me gustó mucho el sonido ahí en 80, pero si me escucho, si no ya valió verga todo. 80, listo. Tengo mis armas y tenemos que ir hacia donde están los conspiradores. Sí, ese maldito asesino de la Emperatriz, que fue el que me hizo que me culparan a mí como asesino cuando yo no maté a nadie. Ya llegué, amigos, vamos a matar al asesino de la Emperatriz. El hombre del momento está aquí. ¡Vamoo! Corvo, mi nombre es Hablock, un servidor del Imperio, como tú. Hasta que el Lord Regente hizo purga con todos los que nos negamos a reconocer su derecho al trono. Y yo, Lord Trevor Pendleton, represento a la nobleza en nuestro grupo. Pero todos somos iguales en el Hound Pits Pub. Este es un momento crucial, Corvo. Iré al grano. Hemos estado formando una coalición de leales para acabar con la tiranía del Lord Regente y reinstaurar el trono. A riesgo de que nos ejecuten, nos hemos comprometido a encontrar a Lady Emily y a coronarla como Emperatriz. Tenemos grandes planes. No podemos hacer nada, Senti. Necesitamos tu habilidad, tu destreza en combate. Y al ayudarnos, encontraremos a los hombres que asesinaron a la Emperatriz. Perdona. No, pues muchas gracias. Debes estar agotado. Hablaremos después de que te haya recuperado. Oh, muchas gracias. Pero antes de retirarte, deberías presentarte a Piero. ¿Quién es Piero? Es arrogante a veces, pero sí ha ganado ese derecho con su mente brillante. Ok, pues vamos con Piero. Sí, Piero es tan artista como técnico. Creará todo el equipo que necesites. Ok, pistas. Hablaremos cuando descanses. Pistas para leer. Vamos a ver. Tareas. Reúnete con los conspiradores. Aliados ocultos. Tus nuevos aliados escondidos. Reúnete con Piero en su taller. Detalles, a ver. Ah, ok. Ah, ok. Estas son las notitas que he encontrado. Mis artefactos. Mi inventario, ¿qué hice? Moneda, monedas. Elixir de salud. Ok. Pistas de la misión. Piero es un inventor que puede crear y mejorar equipo. Pasa la mayor parte del tiempo encerrado en su taller. Vamos a visitar a Piero y luego a dormir. Mira, al menos ya tenemos amiguitos que nos van a ayudar a buscar a los asesinos de la emperatriz para que así pueda... Pueda demostrar mi inocencia, ¿no? Tú les Piero. Hola, Piero. Yo voy a crear tus armas y equipo. Todo va a estar hecho a tu medida. Gracias. Voy a crear para ti las herramientas de un maestro asesino. Oh. Eso suena a epicness. Voy a ser un asesino. Esto no puede pasar ahora. Se acabó el aceite de ballena. ¿Es en serio? ¿Se te jodió la máquina en este momento? ¿Tienes que podría traer un nuevo depósito de arriba mientras sujeto esto? Ten cuidado. El aceite es muy inestable. Cuando explota, provoca un desastre terrible. ¿Arriba, dijiste? O sea, ¿es en serio? Mira, una segunda solución. Leer. Ay, qué aburrido. Mucha lectura. Ay, Piero. No, no pienso probar estas compras. Bla, bla, Piero. Cosas aburridas de Piero. Mira, me robo tus cosas, Piero. Y luego ya voy por esas cosas. O sea, ¿cómo se te ocurre decirme que vaya a arreglarte tu maquinita cuando yo ya me iba a ir a dormir a mi cama? Que ni siquiera sé dónde es, pero ya me iba a ir a dormir porque dijeron que me fuera a dormir. No, aquí no hay nada. No. ¿Qué es lo que le iba a traer a Piero? Creo que una de esas cosas rojas que tiremos. Pasaje. Bla, bla, bla. Aburrido. Más cosas aburridas. Uh, qué aburrido. Bueno, las monedas sirven, ¿no? ¿Esto qué es? Oh. ¿Es esto lo que quiere, no? Creo que sí. Vamos a llevárselo a ver si es esto lo que quiere. Piero, ya tengo toda esta cosa rara aquí. Así es que toma. Toma. Lo tengo que poner yo, eh, 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 soltar. El dispensador de arriba te dará un depósito con aceite de ballena. Son pesados, pero seguro que eres lo bastante fuerte como para traer uno si no te importa. ¿Qué no es esto? ¿No te sirve esto? Mira, hasta lo voy a lanzar. No, no lo voy a lanzar porque dijo que explotaban. Entonces, vamos a ver. Corre, 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 corre. Me llevo esto, ¿sabes? O sea, bien yolo. ¿Eso quién sabe qué es? Oh. Entonces, ¿esto? Oh, creo que es esto. ¿Quién sabe qué puse que se está reproduciendo? Aquí está. Claro, yo hago todo, ¿no? De nada. Ahora. Máscara del asesino. O sea, ¿ya me estabas haciendo mi máscara y todo? Ok. Me parece perfecto. Pues dámela. No me muevo. Ok. Pues se ve algo negro a los lados. Así es que no me ayuda mucho, pero bueno. Ya. Ya. ¿Mejor así? Puedo crearte más cosas. Mejoras para tu equipo, armas, munición. Pero tenemos pocos recursos. Busca objetos valiosos por la ciudad y los venderé en el mercado negro. Así conseguiremos dinero para crear lo que necesites. Está bien. Iré buscando cositas. ¿Ahorita? Modificar o crear equipo. A ver. Tengo 20 monedas. Ah, no. Esto cuesta 20 monedas. Y tengo 495. Virote de ballesta. Munición para la ballesta. Virote anestésico. Duerme el asesino. Balas. Una trampa. ¿Qué es esto? Herramienta para circuitos. Permite reprogramar circuitos y manipular los sistemas de seguridad a tu conveniencia. Se gasta con el uso. Y granadas, eh. A ver. Y mejoras. Precisión de la ballesta. Reduce la dispersión y destabilidad. Alcance de la ballesta. Mejorar equipo. Mejorar la máscara. Ay, esto está muy caro. ¿A poco ayudará mucho? Mira, aquí tengo otras cosas que no he desbloqueado. Ah, no. Creo que no me alcanza. Creo que todo esto es lo que sí me alcanza. En efecto. Pues ahorita compremos unas balas. Espera, ¿cuántas maneras tengo? Sí, sí tengo muchas. Comprimos unas tres. Unas tres de para dormir. También unas tres normales. Ah, ya no puedo. Rápido se me acabó. No, todavía tengo. Ah, pero creo que ya no hay recursos. Y unas dos granadas. Y pues me llevaré, ¿qué dice? Espiral cortante. Una de estas me llevo, ¿sabes? Espiral cortante. Se puede fijar una trampa de espiral cortante a cualquier superficie. Para lo que hay más que apuntar a dicha superficie y pulsar L2. Se activará cuando se acerque un enemigo lanzando una nube de metralla. Wow, se ve genial, mira cómo mueren. Muy peligroso por si yo llego a caer en... Podré caer en mi propia trampa, quién sabe. No queremos averiguarlo. Claro, y tú todavía me pusiste a trabajar. Eso voy a hacer. Así es que, si me permites, me iré a dormir. Gracias. Ahora me voy a dormir. Ah, ¿ya me dormí? En otro lugar. Usa dardos anestésicos desde la rueda de acceso rápido para eliminaciones no letales. Reunir objetos de valor durante... Bla, bla, bla. Bueno, como pueden ver, pues ya vamos empezando el juego. Ya tenemos amiguitos que nos van a ayudar a... A hacer salir la verdad, ¿no? Y bueno, supongo que ya estamos despertando. Y bueno, fue una bonita fiesta. Ok, aquí no hay nada. Nothing the nothing. Pues vámonos. Ya dormí mucho. Vamos a las misiones a matar gente. Vamos, ¿qué? Oh, no. De seguro me drogaron. Ahora estoy en un lugar súper extraño. Porque me drogaron. Esto no es normal. Uy. Qué pixeles. Se nota que los pixeles esos son de nueva generación. Ok, sigamos avanzando. Gravedad extraña. ¿Cómo que gravedad extraña? Todo esto ya es de por sí muy extraño. ¿Y ahora este quién es? Su querida hija Emily anda perdida en la ciudad. Y tú tendrás un papel clave en los días venideros. Por todo ello te he elegido y te he traído al vacío. Ok, creo que sí me drogaron antes de dormir. Yo soy el forastero. Y esta es mi marca. No hay fuerzas en el mundo y más allá de él. Grandes fuerzas que los hombres llaman magia. Y ahora, estas fuerzas cumplen tu voluntad. Usa tu recién adquirido poder. Mi regalo para ti. Ven a buscarme. Objetivo actualizado. Dice... Poder guiño. Pulsa L2 para esprintar rápida y sigilosamente hacia adelante. También puedes realizarlo hacia arriba, aunque la distancia recorrida se reducirá. Usar guiño apuntando a cornizas te permitirá escalar. Mantén el L2 para apuntar hacia tu destino con precisión. Una esfera azul señala que deberías llegar a tu destino. Una flecha azul señala que treparas hacia arriba cuando llegues a tu destino. Ok, con el botón L2, ¿no? Oh, me muerto. Me muero. Me muerto, dije. Me muero. Ok. Oh, la emperatriz. La emperatriz. Carta en el suelo. No puedes salvarla. No puedes salvarla. No puedes salvarla. No puedes salvarla. No puedo salvarte. Ok, pues... ¿Cómo la voy a salvar si ya está muerta, no? Es obvio que no puedes salvarla. ¿Qué es esto? Remedio espiritual de pierro. Pulsa el uno para acceder a la rueda de acceso rápido. Luego pulsa cuadrado para beber un remedio espiritual. Bueno. Pero no puedo. Ah, creo que esa cosita era lo que hacía que se me llenara la barra azul. Que es con la que hago mis poderes. Que se me va acabando cada vez que uso muchos poderes. Oh, mira, ahí hay gente. Creo que estoy dentro de mi sueño y es un sueño muy extraño. No. Oh. Es Emily. Es Emily. Este tipo, ¿quién sabe quién es? Oh, son gemelos. Son iguales. A lo mejor estoy loco y yo solo soy el único que no se ve iguales. Pero no, no. No, si son gemelos. Vamos a agarrar esto. Corvo. Estoy muy triste. Dicen que estás muerto, como mamá. Pero voy a guardar esta nota en una botella y lanzarla al río porque no les creo. Se me hace raro vivir aquí. No me gusta. Así que ven a buscarme si puedes. Oh, Dios. Entonces es como un sueño de lo que está pasando con Emily, ¿no? Estos tipos la tienen secuestrada y le dijeron que yo estoy muerto. Y esa niña que es Emily sabe que no estoy muerto. Entonces tengo que ir a salvarla. Pero primero vamos a despertar de este sueño raro. Cofre. Otra cosa de estas que no he ocupado ni una. ¿Y este quién es? Ah, este es el pelón malo. Este es el Hitman del capítulo 1. ¿Qué es esto? Esto es como la ciudad, ¿no? Y él está como enojado, ¿no? No puedo sacar mis armas. Lleva a sacar mi arma. Ok, tiene unos mapas ahí todos bien. Yolo. No entiendo nada. Yo me voy. Mira acá abajo. Ya. Aquí hay unas personitas que se están muriendo. Están tosiendo mucho. Y aquí hay una bala. Una bala. ¿Por qué le están disparando esas cosas raras? Ok. Volemos. Si quieres usar guiño para escalar, dirige el poder al borde de un tejado. Corniza u otra superficie elevada. Boom. Uf, mira hasta las piedritas vuelan. ¿Eso qué es? El forastero. Bueno, vamos bajando. Bajamos, bajamos. Aquí la escalera se rompió. ¿Puedo bajar ahí? No, no puedo, no puedo. ¿Cómo? Con cuadrado cancelo el guiño. Ahí se llama el poder guiño. ¡Sube! ¡Oh! ¡Velas, soplar! Toma, se sopló. Yo lo... No, mira, el agua va hacia arriba. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Son peces? Qué extraño está esto. Eso es muy raro. ¡Oh! Ahí estás otra vez. Sufrirás grandes tribulaciones, corvo. ¿Qué son tribulaciones? Busca las antiguas runas que llevan mi marca en lugares solitarios de tu mundo y en santuarios erigidos en mi nombre. Las runas te otorgarán poderes fuera del alcance de tus hombres. Para ayudarte a que encuentres esas runas te entrego esto. El corazón de algo vivo, moldeado con mis manos. Ok. Con este corazón escucharás muchos secretos y él te guiará hacia mis runas, por muy escondidas que estén. Me parece perfecto. Escucha al corazón y encuentra otra runa. Ok. Oh, mira, ya tengo el corazón. Usa el guiño bonito con el corazón, pero quiero ver qué hay aquí primero. Dice, el corazón. Equípate con el corazón en la mano izquierda. Te ayuda a localizar talismanes. El corazón late y se ilumina cuando miras en la dirección de un talismán de hueso o una runa. Y late más rápido a medida que te acercas. El corazón susurrará secretos y puse L2 mientras apuntas a una persona. Bueno. Pues vamos a la runa. Ok. Primo que yo ir allá. Este lugar es el fin de todas las cosas y el principio. El corazón me ha hablado. Entonces con este me hablaba el corazón. Aquí debe haber algo. Solo una cosa de esas. ¿No hay un streg? ¿Un secretito por acá atrás? Seguro no hay nada. En efecto, no hay nada. Me voy a matar si sigo aquí. Mejor vámonos. Vamos por la runa. Piku. Piku. Mira más cosas voladoras. Oh. ¿Deberé de ir acá abajo? Creo que sí. Pero antes quiero ver si no hay algo más por acá. Avancemos, avancemos. A ver corazón, háblame que me siento solo. El tiempo carece de sentido. Ni segundos, ni siglos. Bueno, me tranquilizaría menos si el corazón no hablara tan raro. A ver, háblame otra cosa. Algún día este lugar devorará todas las luces del cielo. ¿Me estás diciendo que estamos en el lugar sin fin? Algo así. No te entiendo muy bien corazón. Pero al menos ya no me siento tan solo. Así es que sígueme hablando. El que recorre esto es todas las cosas. Canciones de cuna de consuelo y huesos roídos. Mi corazón es tan drogato. Bueno, yo de hecho yo soy el drogado, ¿no? O sea, ninguna persona normal sueña estas cosas. ¿De allá vengo? Si, ¿verdad, vine hasta acá? A ver, ¿qué me dices, corazón? No hayan amigas, nada. A ver, por acá. Oh. A ver, dime, ¿qué piensa este cofre? Este es el lugar del que extraen su poder quienes juegan con la magia negra. Y este lugar es su ruina. En serio que no entiendo lo que dices, corazón. Pero bueno. Mantenerle uno para acceder. Ok, cambiamos al guiño, ¿no? Mira, ya está esta cosa. Esta cosa es la que... La runa, ¿no? La que... ¿Qué pasa si tengo el corazón aquí? Oh, el corazón va a explotar. Mejor agarremos la runa, rápido. Runas y obtención de poderes. Cuando hayas reunido unas cuantas runas, abre el diario y ve a la selección poderes para cambiarlas por poderes. Las runas se pueden recolectar y utilizar para adquirir poderes sobrenaturales. Oh, aquí estamos. Vamos a ver. Para eso no me alcanza. Nada, no, no, para ahí está. ¿Eso qué es? A ver, dice... Poderes, aumentos. Aumento de vitalidad. Vitalidad, consumo de mana. Ninguno. Coste una runa. Tengo una. Nivel 1. Aumenta la salud. Y visión tenebrosa. Para ver en la oscuridad y adquirir... Ah, este creo que era para ver este. A través de las paredes por un cierto tiempo. Ok, me compro la visión tenebrosa. Poder, visión tenebrosa. Pulsa L2 para ver en la oscuridad y descubrir a seres vivos a través de las paredes. También puedes ver sus campos visuales, así como una representación visual del ruido que haces. A nivel 2 podrás ver objetivos importantes a través de las paredes, como dispositivos de seguridad, armas, munición, monedas, llaves o trampas. Ok. Ahora tengo la visión a través de las paredes. Otra vez este tipo. Sí, por favor, porque esto está muy drogato. Y bueno, vamos a regresar a nuestra casita, creo. Por fin. Así se llama el lugar donde... El bar donde estamos viviendo yo y mis amiguitos que me van a ayudar a... A matar al asesino verdadero de la emperatriz para que yo compruebe que soy buena persona. Tus nuevos aliados escondidos, bla, bla, bla. Eso ya lo había leído. Ah, ahora sí vamos a despertar bien en mi cuarto. Oh, miren, se me quedó el tatuajito. Entonces no fue un sueño. Fue un sueño, pero muy real. O algo así. A ver, dice objetivos, bla, bla, bla. Samuel te quiere. Libros, poderes, inventarios. Samuel. Este juego ya tiene un montón que no lo jugaba porque yo lo jugué una vez, pero... Había cosas en las que en serio no me acordaba, la verdad. Pero lo que sí me acuerdo es que Samuel, yo lo mataba al final. Y es un personaje que no importa en la historia, así es que no es spoiler ni nada. Pero lo mataba sin querer. Y era triste. Talismanes de hueso. Los talismanes de hueso proporcionan ventajas sobrenaturales menores. Para localizarlos, escucha la canción que emiten. Por defecto puedes activar hasta tres talismanes de hueso a la vez en la selección de talismanes de hueso del diario. Oh, yo los quiero todos. Espera, ¿para qué servían? No lo entendí. A ver, vamos a ver. Talismanes. Conducto del vacío. Los poderes ven ligeramente mejorados sus efectos. Festín del arroyo. ¿Se pueden consumir ratas blancas para recuperar mana? Amigo de las ratas. Las ratas blancas no te atacarán. Oh. Me quedo con... ¿Puedo ponerme todas así de YOLO? A ver qué pasa. YOLO. Bien. ¡Oh! Pero que esto no recuerdo qué pasara en el primer Dishunneral. Bueno, en el primero, pues ese es el primero. En la versión de Play, ¿por qué me dan tantos de esas cosas? ¿En serio me dan tantos? No, no me dan tantos. Los tenía que buscar todos. O sea, como que me facilitan el juego por ser una... A ver, entonces me voy a poner nada más los buenos. Buenos pulmones. Mejora ligeramente la capacidad de respirar bajo el agua. También. Mirón. Modificó un momento al mirar por el ojo de una cerradura. También. No, este no. Toca delicado. Se reduce ligeramente el ruido del cristal al romperse. Caída letal te da un poco de salud. Cinta rápida. Las flechas y virulias de enemigos fallan con mayor frecuencia. Ah, es así. Afinidad. La velocidad al nadar aumenta. Conducto del vacío. Los poderes se ven ligeramente mejorados. Festín de la raya. Huesos. Nada más me acaben 4 de 4, ¿no? Entonces, pues yo así. Me llevo también esto. Me llevo esto. Esto no me lo puedo llevar. Aquí lo dejo. ¿Qué más me puedo llevar? Me llevo a la ratita. No sé por qué me puedo llevar también a la ratita. Creo que esto no estaba en el juego. Bueno, yo me lo llevo, ¿sabes? A lo mejor me ayudan por ser la edición definitiva. Oh, mira. Quiero ver, quiero ver el paisaje desde aquí. Aunque sé que para acá no tengo que ir. Oh, el paisaje es muy bonito. Oh, el paisaje es muy bonito. Es así bonito, ¿no? Levantarte en la mañana y ver el paisaje. Es como de, oh. Me siento feliz de ser yo. Pero vámonos ya. Que no estoy tan feliz de ser yo porque... Piensan que soy el que mató a la emperatriz y yo soy inocente. Así es que vámonos porque tenemos personas que matar. La, 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 la. Escucho personas hablando. Pero no me interesa. Oh, me cerraron. A no ser. ¡Las mato, eh! ¿Podré matarlas? Oh, mira. Hay una runa cerca. Mi corazón lo sabe. A ver, dime qué piensa esta señora. ¿Quién no les cae bien? Dijo a los demás criados no les cae bien. ¿No les caigo bien? No me hables. En carne viva y llenas de cicatrices de lavar. No me hables. Sé que te caigo mal. Le acordemos el corazón porque me da mala espina. No, espérate. Me gusta hablar con él. No me siento solo. Mira, yo hay más huesos de corazón. Oh, oh, oh. Están muy cerca. Necesito ir por ellos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Espera, los quiero todos. Los quiero. Oh, oh, oh. Qué bueno que no los había visto. Pero ya los vi. Oh, gané un trofeo. Este trofeo nunca lo había ganado. En serio, me están dando todos los talismanes aquí. Dios santo. Se me hace muy tramposo eso. Ya que en la versión de Play 3 tenía que encontrarlos todos por mi propia... Pues así que por mí mismo. Y aquí me los dan todos de golpe. ¡Qué tramposos! A lo mejor estoy mal y no me acuerdo. Pero estoy seguro que sí. No me los daban así de golpe. Así es que sigamos. ¿Dónde están los tipos estos? ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir allá. A ver, ¿qué es esto? Quiero robarme todo lo que encuentre. Ok, eso es mío. A ver, vamos a chismear en los diarios. Ok, muy divertido. Ok, sí, en realidad no sé qué estoy haciendo. No sé por qué los leo si ni los leo. Pero bueno, vamos a buscar. Vámonos, vámonos ya. Oiga señora, ¿cómo se baja de aquí? ¿Por acá? Es que no se ve que... Oh, oh. Yo sigo robando cosas, ¿sabes? Oh, me robé una... Era una pera. Ábranme. Quiero bajar, quiero bajar. Quiero bajar, quiero bajar, quiero bajar. Quiero salir de este lugar. Hola. Hola de nuevo, señora. ¿Qué me ve? ¿Qué me ve? La mato, eh. Ok, vamos aquí. Hola, amiguitos, he vuelto. ¿Cómo estás? Manos a la obra. Vamos, pues vamos. Una cosa, sé que el asesinato es un asunto escabroso. Es cabroso. Pero a veces los hombres buenos hacen cosas malas para enderezar el mundo. Nuestro propósito, restaurar el linaje de su majestad. Y para ello debemos sentar en el trono a Emily Coldwin. Por este motivo debemos ocultarnos y en las sombras desmantelarlos pieza a pieza. Me parece perfecto. Hoy vas a matar al decano supremo Campbell. Estoy listo. Está protegido por sus decanos un ejército de fanáticos religiosos. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Gracias. Sí, sí, sí. Campbell lleva un diario privado. Cuando lo hayas eliminado, hazte con él. Porque creemos que contiene el paradero de Emily. Recuperarles de vital importancia. Si aún vive. Eso es lo básico. Recuerda nuestra causa y sé certero. Contamos contigo. Gracias, señor. Gracias. Otra cosa. ¿Qué? Campbell aún retiene a un antiguo decano llamado Martin. Martín. Y si logras encontrarlo, préstale toda la ayuda posible. Martin, ok. Es un gran estratega al que sorprendieron trabajando para nuestra causa. Estaría bien tenerlo de vuelta en Hauntpitz. Ok. ¿Tú qué lees? Bueno, pues vamos a matar al decano Campbell y a salvar a tu amigo Ernesto, como se llame. Si me olvido su nombre. Vamos. Oh. Hola, guapa. No, no soy uno. No seas guapa. Hola, Calista. Trabajo para el almirante Havlock. Siento interrumpirte. Pero esto es importante. Ahora, ¿qué quieres? Me tengo que ir. Creo que vas a asesinar a ese horrible hombre. Pues sí. El decano supremo. No hay razón alguna para que me hagas caso. Pero mi tío, Jeff Kurnow, aún sirve como capitán de la guardia. Es un buen hombre y mi única familia. O sea, ¿me estás pidiendo que salga tu tío? Se dice entre los criados que Campbell acaba de recibir un veneno exótico. Y creo saber por qué. Mi tío no es corrupto como los demás. Campbell piensa en venenarlo. ¿Quieres poder protegerlo? Es lo que solías hacer, ¿no? Antes de tu ocupación actual. Antes de ser un asesino. ¿Me estás diciendo asesino? Vamos a ver quién es el asesino. Ah, no es cierto. No te mato porque me caíste bien. Ahí está Samuel. Vamos a ver qué hice. Oh, entonces tengo muchas misiones. Mira todos los animales que tengo. Oh, Dios santo. Objetivo. Objetivo de misión. Tareas. Localiza a Emily. Recoge el diario de chantajes del decano supremo Campbell. Que lo tengo que matar. Ese es de aquí. El decano supremo Campbell dirige a la militares facción religiosa de la ciudad. Y es un estrecho aliado de lo regente. Campbell es un individuo totalmente corrupto que guarda el secreto del paradero de Emily. Infíltrate en la oficina del decano supremo. Roba el diario de Campbell y asesínalo. También está retenido ahí un diario de los conspiradores. Martín, liberalo y ayúdalo a escapar. Y opcional. Usa el corazón opcional. No mates al capitán Kurnow. Asegúrate de que el capitán Kurnow sobreviva a su visita en la oficina del decano. Oh, es el que lo va a visitar. Oh, ya me acordé de esta misión. Ya se me había olvidado, pero ya me acordé. Ok, ok. Espero no ser un idiota como la última vez que lo fui. Ya les explicaré más adelante por qué fui un idiota. Y ahí está Samuel. Hola Samuel. Te quiero mucho. Eres una buena persona, ¿sabes? Siempre te voy a querer. Ven, dame un besito. Un besito. ¿Por qué me ves con esos ojos? Esos ojos son... Oh, me he hablado. Bueno, pero hasta aquí voy a dejar este video de This Honor Definitive Edition. Y bueno, pues... Esperen el siguiente capítulo porque la verdad me están gustando mucho. Y ya vamos a ir a la primera misión. Y las misiones duran un montón. Así es que posiblemente vaya a durar mucho la siguiente misión. Pero espero que les haya gustado este video. Sin más, yo soy RichardPlay. Este es mi canal. ¿No puedo ver la cara? No me puedo ver la cara. Nunca me puedo ver la cara. Soy Corvo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias.